... Rafael, una de las cosas que impresiona más en España, yo creo que en Europa, porque he dicho al principio que Ferrovial es una gran compañía española, pero es una gran compañía europea, es que normalmente las multinacionales en este país van a Latinoamérica, y en cambio, en el caso de Ferrovial, se ha ido no solamente a Europa, al norte de Europa, y se ha ido a América, pero no solamente al sur, sino también al norte, además de otras aventuras o de otras, en este caso, empresas que se están planteando. Eso es lo más llamativo quizá de Ferrovial. Bueno, eso es una mezcla de trabajo y suerte, como casi todo en la vida, que mezcla las dos cosas. Empezamos a trabajar en las zonas de expansión natural para las empresas españolas de construcción, que había sido África del Norte, Libia, Marruecos, Túnez, Argelia, para algunos otros, y América Latina. Y cuando estábamos haciendo eso, empezamos a buscar otras cosas, y apareció un proyecto en Canadá muy atractivo, que fuera la 407, y bueno, la verdad es que en la 407 lo trabajamos durante más de un año, y tuvimos suerte hasta el final, porque estuvo a punto de caerse la oferta la noche antes de presentarla, que nuestro socio canadiense dijo que no ponía más de una cierta cantidad de dinero, y que no iba más allá. Y tuvimos la fortuna de decidir arriesgar más, que entonces era mucho dinero para Ferrovial, entonces Colin sí que eran pesetas, no eran euros, y entonces estábamos arriesgando 100.000 millones de pesetas, que eran 50.000 de capital y 50.000 de deuda subordinada. Y estoy hablando del año, esto era en diciembre del 80, del 99, yo creo, del 98, ¿no? Desde diciembre del 98, era muchísimo dinero entonces para Ferrovial. Y bueno, tuvimos la fortuna de que ganamos, y contratamos la autopista en mayo del año siguiente, en mayo del 99, y ha sido un proyecto extraordinario. Entonces eso nos sirvió para aprender y para ganar en confianza propia, ¿no? Y a partir de ahí, pues dijimos, bueno, ya que hemos sido capaces de llegar aquí, de ver que sabemos, tanto como nuestros mejores competidores de acá, que somos capaces de aportar valor y de hacer las cosas bien, ¿qué más podemos mirar, no? Y a partir de ahí, pues empezamos a hacer aeropuertos en el Reino Unido, hicimos la compra de Amy, y la compra de Swissport, en fin, hicimos ya inversiones en otros países, digamos, del primer mundo. ¿Cuál es la Ferrovial que dibuja esta nueva Ferrovial que parece que está surgiendo? Porque yo he visto aquí, y supongo que ustedes, muchos ya tenían información, pero supongo que todo el mundo, por la atención con que se seguía, veía que hay nuevos sectores, nuevos países, ¿hay una nueva Ferrovial en gestación? ¿La divisa en cinco años? Es una evolución natural de la que hay ahora, ¿no? Yo diría que hay una, para empezar a ser una Ferrovial más sólida, estamos haciendo un esfuerzo importante de reducción de deuda a nivel corporativo y de realización de aquellos activos que suponen el menor coste de oportunidad para la compañía, por lo tanto, un barco más sólido. La segunda es volver a lo básico, que es el concentrarse en la gestión de la caja. Preocupación por el medio ambiente, la búsqueda, digamos, de los coeficientes donde tengamos en cuenta ese respeto al medio ambiente. ¿Qué están haciendo? ¿Qué están pensando? Bueno, eso está, el respeto al medio ambiente, yo creo que está en el ADN de la compañía, quizás no está suficientemente expresado al exterior y es una labor que tomamos como prioritaria ahora. ¿Cuál es la clave del éxito? ¿Solo una? No, dígame cuáles son, en todo caso. Solo una es la calidad del equipo, si me tiene que decir es la calidad del equipo. Por una solo se quedaría con la calidad del equipo. Sí, por una sola es la calidad del equipo y luego vamos a mezclar más, pues como digo siempre, como he dicho antes, es una mezcla de buen hacer y de fortuna, tienen que venir las dos. Y normalmente se retroalimentan, si trabaja o no mucho, pues tiene más suerte que si trabaja menos. Pero si es una, es la calidad del equipo y las otras yo creo que ha sido el identificar cuáles son nuestras fortalezas, que a veces no es evidente el distinguirlas, porque cómo se ve uno, no es necesariamente cómo le ve a uno los clientes o los competidores, y establecer una línea de negocio coherente y seguirla. Y bueno, pues hemos tenido, como digo, la fortuna de hacer buenas inversiones en más ocasiones que en las que no las hemos hecho, que como es lógico nos hemos equivocado también, y lo que hay que hacer es reconocer pronto los errores, arreglarlos en lo posible y aprender de ellos, y luego el continuar, como digo, en esa línea de desarrollo coherente y acorde con lo que sabemos hacer.